Este martes 16 de mayo, la Ibero Puebla presentó su nuevo modelo dual para la licenciatura en Ingeniería Mecánica Industrial. Este innovador programa promete a las y los aspirantes estar inmersos en una experiencia laboral durante toda su licenciatura dentro de la empresa alemana Schuller, líder mundial en prensas de planta y servicios. Con esta iniciativa, la Ibero Puebla refrenda su compromiso con la excelencia educativa, que se complementa con la búsqueda constante de modelos de educación pertinentes para la época, para formar a las y los mejores para el mundo.